¡Vamos a la fiesta! Una conejita le dijo al sapito Ahí viene la rana echando brinquitos Una rata vieja con sus ratoncitos ¡Vamos a la fiesta! ¡A bailar tantito! ¡Sí! ¡La piñata romperá! ¡Sí! ¡Todos juntos cantarán! Ratoncitos correrán Los ratoncitos brincarán El pastel se comerán con amor ¡Sí! ¡La piñata romperá! ¡La piñata romperán! ¡Sí! ¡Todos juntos cantarán! Ratoncitos correrán Los ratoncitos brincarán El pastel se comerán y cantarán ¡Uff! 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 ¡Vamos, Jovi! ¡Vamos, Jovi, jovi! ¡Hola, uh, uh! ¿Qué pasó, Jovi? ¡Hola, uh, uh! ¡Hola, uh, uh! ¡Ja, ja, ja! ¡Dije que sí! ¡Oh! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Aaah! 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 Ahí viene la pata, con sus seis patitos Vente pa' la fiesta, le dijo el grillito Una rata vieja, con sus ratoncitos Vamos a la fiesta, a bailar tantito Si, las viñatas romperán Si, todos juntos cantarán Ratoncitos correrán, los tapitos brincarán El pastel se comerán, con amor Si, las viñatas romperán Si, todos juntos cantarán Ratoncitos correrán, los tapitos brincarán El pastel se comerán y cantarán Ratoncitos correrán y cantarán Los tapitos brincarán y cantarán ¡Se acabó! ¡Suscríbete al canal! Gracias.